La adecuación de precios llegó hoy a las góndolas y que creo que estoy convencido de que nosotros consumimos más del 80% de la carne, un animal desde que nace hasta que produce, que demora 3 años, consumimos en Argentina más del 80%, lo que se está exportando aproximadamente, pese al aumento de las exportaciones que había en los últimos años, de aproximadamente el 15%, y hay algo que es muy real, es decir, no puede aumentar cuando la economía y la sociedad no tienen los recursos necesarios para poder adquirirlo, bueno, hace solamente de la nivelación de ese precio, es decir que en mi punto de vista, más de lo que está no puede estar aumentando, si hay circunstancialmente algún aumento es por una cuestión climatológica, falta de oferta y demanda por esa cuestión climatológica, pero que ha llegado a un techo donde podemos decir que la carne puede estar sustentablemente en precios para el consumo interno, pero también vamos a tener un excedente exportable para la exportación que hoy ha crecido, estamos en el 3, 5, 7% y hoy estamos casi en el 15% de las exportaciones de carne. ¿Baja el consumo? El consumo ha bajado algunos kilos, hoy la carne por habitante y por año, carne bovina estoy hablando, estamos en 57 kilos de consumo de carne bovina por habitante por año en Argentina, comparado con otros países del mundo es una cifra importante, es decir, es una de las cifras que mayor este porcentaje tiene, pero con respecto al pasado ha disminuido el consumo, pese a que justamente porque estaba a un nivel adquisitivo de la madera, el consumo de carne bueno aquí, que estaba a un nivel adquisitivo, pero con respecto al sentido al sentido, que la carne puede estar a un nivel adquisitivo, pero la carne puede estar a un nivel adquisitivo, la carne puede estar a un nivel adquisitivo, Gracias por ver el video.